Hola soy Américo, quiero saludar desde aquí, desde Europa, a mi buen y gran amigo David Ovando, felicitarlo por este reconocimiento totalmente merecido, es un talentoso que va dejando muy bien puesto el nombre de Bolivia por el mundo, tengo la suerte de conocerlo, de trabajar con él y de saber, de saber lo buen amigo, lo buena persona, pero además pero además lo tremendamente profesional, felicidades amigo, que sean mucho más los reconocimientos que lleguen a tu vida porque te lo mereces, todos estos premios que te regala Dios, que te regala la vida, los tienes totalmente merecidos, te mando un abrazo David Ovando y que sean muchos muchos premios más, un abrazo amigo Hola David, mi hermano Fuflas, te habla Gonzalo Hermosa Junior de los Chilajato, mi hermano, quiero aprovechar para felicitarte y decirte que nos sentimos orgullosos como bolivianos, que en esta oportunidad puedas mostrar que Bolivia y los bolivianos podemos, felicidades boliviano notable de parte de tus hermanos Hola a todos mi linda gente, nosotros somos Diamante, queremos enviar un saludo cordial y de felicitación a David Ovando en esta nominación de los bolivianos más notables mis felicidades David, que Dios te bendiga siempre mi hermano, fuerza para ser el mejor en lo que haces, saludos y bendiciones Hola hola, soy David Ovando desde aquí, desde Barcelona, España agradezco a Bolivianos USA por este reconocimiento agradezco a Dios, a mi familia, a los amigos, a los artistas que me han dado la oportunidad de hacer lo que más me gusta y a la gente que continuamente me da su apoyo y su cariño demostremos al mundo que los bolivianos somos luchadores, somos soñadores, dedicados y que tenemos talento un abrazo grande desde aquí, desde Barcelona, España besos